En este vídeo vamos a hablar de muy malas noticias en Can Barça con respecto a los lesionados y veremos el estado anímico de Ronald Koeman tras los incidentes al salir del Camp Nou el día del Clásico. El técnico está bastante afectado. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la baja de Frenkie de Jong que ya se ha hecho oficial. El FC Barcelona ha confirmado uno de los mayores temores para el barcelonismo después del partido frente al Real Madrid. Frenkie de Jong presenta una elongación en el bíceps femoral del muslo derecho y hasta el momento se desconoce cuánto tiempo estaría fuera de acción. Su baja supone un gran dolor de cabeza para Ronald Koeman que ahora deberá hacer malabares al momento de alinear a sus efectivos en el centro del campo donde el neerlandés tenía un rol fundamental y había sido una pieza fija en la zona medular durante la temporada. La lesión de Frenkie de Jong llega en un momento crítico para el Barcelona que viene de caer en su reciente partido ante el Real Madrid y necesita sumar de 3 en 3 para mantenerse en la pelea por el título de la liga o al menos por los puestos europeos toda vez que se encuentra fuera de momento. La noticia se ha confirmado después de los exámenes realizados por parte de los servicios médicos del club. En principio está descartado para la visita al Rayo Vallecano y quizá para el duelo ante el Alavés. De acuerdo con As, podría estar de vuelta para el segundo choque ante el Dinamo pautado para el día 2 de noviembre. Uno de los principales señalados por la lesión ha sido Ronald Koeman quien le ha dispuesto en su alineación a sabiendas de que presentaba molestias que no permitían al jugador estar en óptimas condiciones algo que se reflejó en el partido donde careció de brillo. Por tanto Koeman que ha forzado de Jong y ha caído lesionado lo mismo hizo con Pedri González en el partido contra el Benfica y no solo eso y es que ahora el Canario encima estará tres semanas más de baja. Frenazo a la recuperación de Pedri en el Barcelona. Tanto As como Sport confirmaron que la herida del centrocampista tinerfeño no ha cicatrizado bien y que por tanto estará más tiempo de baja. Concretamente serán tres semanas más las que Pedri estará fuera de los terrenos de juego. Un duro varapalo para un Barcelona que además perdió este domingo a Frenkie de Jong. No será hasta después del parón de selecciones de noviembre cuando Pedri comience a entrenar de nuevo con sus compañeros. Ha pasado de jugarlo absolutamente todo en un año a no poder hacerlo por los problemas físicos. Fue el pasado domingo cuando Pedri tuvo malas sensaciones en el entrenamiento. Indicó As y se tuvo que retirar antes de tiempo. Este lunes se ha sometido a una resonancia magnética que ha confirmado que la lesión sigue ahí. Aclaró la fuente citada que no se trata de una recaída como tal pero que no se quiere correr ningún tipo de riesgo y que por eso se van a rebajar las cargas de trabajo que tenía el tinerfeño. El objetivo ahora es que Pedri pueda estar para el derbi ante el español de mediados de noviembre. Se perderá por tanto los choques ante el Rayo Vallecano. A la vez Dinamo de Kiev y Celta de Vigo además de los compromisos internacionales con España. La intención es que Pedri esté totalmente recuperado para el trascendental encuentro que tendrá que jugar el Barcelona en el Camp Nou ante el Benfica y que marcará si se clasifica o no para los octavos de final de la Champions League. Pedri deberá ahora rebajar el ritmo que llevaba hasta este domingo y es que pese a su juventud el hecho de haber jugado prácticamente todos los partidos de la temporada pasada le ha pasado factura ahora. Por tanto vamos a ver cómo Koeman se las apaña ahora en el centro del campo sin los dos interiores titulares. Pedri González y Frenkie de Jong. Gabi seguirá fijo en la izquierda. Veremos por la derecha si apuesta por Sergio y Roberto o contempla otras opciones. Vamos a hablar precisamente de Koeman y es que se le vio bastante afectado tras los incidentes después del Clásico. En la noche de este lunes al martes el periodista Lluís Canut acudió al programa del partidazo de cope para repasar la actualidad del FC Barcelona muy centrada en la figura del entrenador Ronald Koeman que sufrió al acabar el Clásico una reprimenda fuera de lugar por parte de los aficionados cuando salía del Camp Nou con su coche. Comentó lo siguiente fui a casa de Koeman poco después del incidente con los aficionados. Le vi afectado y muy desgustado porque había visto sufrir a su mujer. Al ver gente golpear el coche tuvo una sensación de impotencia miedo explicó el profesional. Koeman tenía la sensación que era gente que no había estado en el partido. Le aconsejaron salir por otra puerta distinta del habitual porque la principal estaba colapsada. Prosiguió para explicar lo ocurrido con el entrenador holandés. No es el primero que habla de lo acontecido en las afueras del Camp Nou. También lo hizo Enric Massif adjunto a la presidencia del club que aseguró lo siguiente. Los que increparon a Koeman no eran socios del Barça. Mirad las pintas. Además de las personalidades la propia entidad se posicionó a través de un comunicado en redes en contra de un acto que dejó muy tocado a un Ronald Koeman cada vez más cuestionado por los resultados. Y es que aquí podéis ver el tuit del partidazo de cope donde se recogen las declaraciones del amigo de Ronald Koeman, Luis Canut, en el que dice que le vio bastante afectado y muy disgustado. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora de Ousmane Dembélé y el plan que tiene el Barça para convencer al francés de quedarse. Dembélé, que ya ha empezado a trabajar con el grupo y que podría tener minutos contra el Alavés el fin de semana, termina contrato en 2022 y es seguramente el gran asunto pendiente del club en materia de renovaciones. Si no se llega a un trato con él antes del 1 de enero, el extremo será libre de negociar su fichaje completamente gratis de cara al verano con cualquier equipo, algo que en el Barça no quieren que ocurra. Es por este motivo por el que desde la entidad han intentado negociar con Musas y Soko, el agente del extremo, su ampliación. Joan Laporta, Mateo Alemany y Rafa Juste se han reunido con él en varias ocasiones pero el acuerdo con él está muy lejos. Parece que el futbolista está por la labor de seguir pero que su representante está apretándole porque prefiere que deje el Camp Nou para poder tener una comisión mayor. El agente del de Vernon sabe que fuera del Barcelona va a tener mejores ofertas que la que le ha propuesto el club barcelonista. Los culés no pueden seguir aumentando su masa salarial y le han ofrecido quedarse a la baja, algo que si Soko no compra. Por ello está dando largas y está intentando convencer a su cliente de que lo mejor para él es dejar el Barcelona y marcharse a un equipo que le pague más y que le ofrezca un papel de estrella. Pero desde el club no tiran la toalla tal y como deja claro un mundo deportivo. De hecho el Barcelona va a apretar estas próximas semanas para intentar convencer al atacante que es feliz en la ciudad con Dal. El club quiere hacerle ver que lo mejor para su futuro deportivo es quedarse y ser importante en este próximo proyecto. La idea sería hablar con él, insistirle y conseguir que pase de las recomendaciones y deseos de su representante. Por tanto estas son las noticias en Can Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!